La Administración de Celaya inició el proceso de revocación del comodato a la promotora deportiva M por el uso del Estadio Miguel Alemán Valdés después de las irregularidades en las que ha caído el club en el mantenimiento del inmueble. Así lo dio a conocer el director jurídico del Ayuntamiento, José Guadalupe Mendoza Gasca, quien además dijo que el club se podría hacer acreedor a una sanción por más de medio millón de pesos por no respetar las recomendaciones hechas por la Dirección de Protección Civil de no realizar eventos deportivos en dicho estadio. El funcionario municipal además dijo que el municipio interpondrá una demanda por poner en riesgo la integridad física de la ciudadanía. He recibido las instrucciones claras y determinantes del arquitecto Ismael Pérez respecto de la iniciación del procedimiento, determinación anticipada o revocación del contrato de comodato a la empresa promotora M como primer directriz, como segunda directriz, el fincamiento de una responsabilidad de tipo fiscal determinándole el crédito fiscal por la realización del evento y la venta de bebidas alcohólicas. Y tercer lugar, puso en riesgo a todos los ciudadanos que acudieron al partido de fútbol, no obstante existir el dictamen de protección civil y por ello vamos a presentar la denuncia penal de hechos en contra de quien resulte responsable y quien haya dado la instrucción para la celebración del partido de fútbol el sábado, no obstante la negativa por parte de las autoridades municipales. Luis García, Zona Frank